saludos y bienvenidos a salud y belleza al día mi nombre es Lili y hoy hablaremos sobre el perejil el cual es conocido por todos o por casi todos como un simple ingrediente de cocina que ayuda a dar sabor a nuestros alimentos sin embargo sus beneficios van mucho más allá de eso vamos a conocer algunos de los sorprendentes beneficios que esta pequeña planta ofrece para la salud podemos mencionar como el número uno que fortalece la salud del corazón el perejil actúa como un poderoso protector contra enfermedades cardiovasculares sus diversos antioxidantes como la vitamina c la vitamina e el betacorateno querecitina y otros flavonoides ayudan a prevenir la oxidación en nuestro sistema cardiovascular neutralizando los dañinos radicales libres y tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a evitar la acumulación de plaquetas en las paredes de las arterias es de gran ayuda en el tratamiento para la osteoporosis pues además de ser una rica fuente de vitamina k cuya deficiencia se sabe está relacionada con el desarrollo de la osteoporosis el perejil es una buena fuente de minerales como el calcio el magnesio el floruro el floruro perdón y el boro el perejil posee potentes propiedades anticancerígenas pues además de los compuestos anteriormente mencionados posee un compuesto orgánico llamado midisticina que inhibe la transformación de tumores sobre todo en los pulmones la próstata y el colon purifica purifica la sangre gracias a su contenido de clorofila la cual ayuda a alcalinizar el cuerpo y formar nuevos glóbulos rojos posee propiedades antidiabéticas en la medicina tradicional de turquía el perejil se ha utilizado desde hace mucho tiempo como un tratamiento para la diabetes tipo 2 y en la actualidad esa propiedad medicinal fue confirmada científicamente un estudio llevado a cabo en la universidad de mármara en estambul confirma que los participantes que consumieron perejil durante un mes experimentaron una disminución significativa en los niveles de azúcar en la sangre también ayuda a regular la presión arterial ya que los efectos diuréticos de esta hierba ayuda a reducir los niveles de sodio y de esa manera ayudan a bajar la presión arterial alta previene las infecciones de la vejiga esto lo logra de dos maneras por un lado estimula la misión lo cual ayuda a sacar las bacterias malas del tracto urinario y por el otro gracias a sus poderosas propiedades antibacterianas tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de la bacteria e coli la cual es bien sabido que es una de las causantes principales de las infecciones urinarias y además reduce los gases y el estreñimiento el perejil se ha utilizado por mucho tiempo como un remedio tradicional para el corto la indigestión el estreñimiento y el gas intestinal además sus propiedades diuréticas ayudan a reducir la hinchazón por la retención de líquido estos son tan solo algunos de los tantos sorprendentes usos medicinales del perejil y una de las formas más rápidas y efectivas para obtener estos beneficios es consumiéndolo en forma de té agregando una cucharada de perejil picado ya sea fresco o seco a una taza de agua hirviendo dejarlo reposar por 10 minutos y consumir dos o tres veces al día también pueden utilizarla en preparación de tus alimentos o agregándolo a tus licuados o batidos debemos tener en cuenta que no es recomendable el consumo de perejil en grandes cantidades para mujeres embarazadas de modo que si estás embarazada y deseas utilizarlo es recomendable que consultes con su doctor antes de hacerlo próximamente en otro vídeo pondré en los beneficios del perejil en la belleza muchas gracias espero les haya sido útil el vídeo si les ha gustado hagan una manito arriba se suscriben si quieren a mi canal y si se suscriben le pueden dar a la campanita para que no se pierda ninguno de los muchos vídeos que voy a ir siguiendo próximamente muchas gracias y buenas noches